Música Buenos días chabrones, ¿cómo están? Creo que está sucia la cámara Bueno, ya son las 11 de la mañana por acá Y apenas me vengo parando Ya se pueden imaginar Oh my gosh, estoy bien desvelada Tengo Bastante sueño Me siento bien cansadísima Eso de hacer fiestas viernes y sábado No hombre, eso no va conmigo Oh my gosh, me siento bien desvelada Pero bueno, ahorita voy a poderme hacer desayunar Desayuno, almuerzo Le siento así de dormir También una cansada Y como fin ya se fue a jugar Jugó a las 7 Y me dijo que si iba a quedar a ver unos juegos Así que bueno Voy a hacer de comer Tengo todavía que Oh my goodness No me va a hacer magia con esto Y Tengo que ir a comprar verdura Para esta semana Para mí A verdura Y Huevos Pero papi Pero papi Vamos a comprar A la tienda Pan Para el rato Para el desinfance Porque vamos a ir a la casa de Mimi Si quieren queriendo se armó la pachanga otra vez Allá en la casa de Mimi Vamos a hacer tacos de chorizo No sé qué Pero también de carne molida Y De carnitas Entonces vamos a ir todos Y ya Ya nos arreglamos Así que ya vamos a comerlo para allá Y ahorita voy a A mí me toca agarrar Cilantro, limones Y me toca llevar el pan Nos toca Y hoy le dicen ¿De qué es tu camisa, mami? De los Seahawks Porque juegan ¿No están jugando, no? Llegamos a la casa de Mimi Y ahora vamos a Terminar De propagar Para que no vamos a Te digo Traje cilantro Nosotros lo vamos a lavar Llegando a mi hermana Y a todos El chorizo de Ibel ¿Por qué estás todo Casi llorando, Ibel? No Se te mira todos Water y tus ojos ¿Verdad que sí, mamá? Se le mira todos Lloros a tus ojos Mi mamá tiene Acá traen las carnitas Mi mamá Hazla así Hazla así, mamá Y la señora del cilantro Y de la carnita Está comiendo Oh, comiendo Oh, perdón Otra vez, señora del cilantro Oh, del rábano Ahora de comer Yami yami Aprovecho, déjenmelo separar No, no tiene aguacate Alguien se la pago el aguacate ya Pa' que se enchilaran Pa' que ustedes lo probaran A ver si no picaba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé No tengo cam... Dame un dólar No tengo... No tengo... Así No, avienta los churros No, tengo curas de uno Avienta los churros ¿Ya cómo va a bajar? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hago? Arriba la Suprema para allá Ay, madre, me duele Ya, aquí es el mío Vamos a jugar a la perinola Mira, mi mamá ya tiene su montañita ¿Este es un churro? No, tiene ganas de ir a raya Está bien, va a aventar un churro ¿Cómo no puede jugar a echarnos un churro? Ya, vamos a jugar un churro Es un churro de mota Ahí está ¿Qué es? ¿De 10? ¿Ya oyeron a la señora lo que dijo? Es un churro de mota Ahí están mis 10 Yo ya puse el mío, eh Ándale Gracias, mamá Juana Gracias por ser honesta Ya no, Juana Ya no, Juana Ya no, Juana Ya no, Juana Juana, ya Ya, Juana, ya Ay, ¿Quién es tan fuerte? Juana, otra vez Otra vez Vamos, Juana Pon dos ¡Uno! ¡Pon dos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Bien! Agarra la mierda con los tres dedos Agarra con la mierda ¡No, Juana, no! Mira ahí que ha dicho No habla, pero cuando habla chinga ¡Sí! Y ya me llena Con uno ¡Oh, Dios mío! ¡Qué raro! Pero aquí en la mesa Aquí en la mesa ¡Oh, Dios! ¡A la primera! ¡Aprende, Pani! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Con dos! ¡Oh! ¡Oh! Pero ya están dormidos todos ¡Todos tenemos mis hijos! Ya llegamos tarde Ya se durmieron todos ¡Ya! Ya se... ¿Y qué sé? Yo sí tengo sueño de bebé Y que sí se haya quedado dormido uno, ¿no? Vamos también Ya pusimos ¡Ay, pón! Ya, qué chingada Ahí está ¡Ah! ¡Te he contado! ¿Ya? ¿Tú qué? Pasa el rotirado que barrigo. No, te dormiste, pero no te olvidó. Hola. Pasa el rotirado que barrigo no está. Vamos a jugar la lotería. La lotería. Las que ganaron fueron allá, miren. A mí se me hace que hay algo ahí. ¿Hay algo ahí? ¿Cuánto? ¿Va a ser como unos 20 dólares? Como unos 5 dólares. Ahí ya son 11 dólares. Bueno, este también. A mí se me hace como que ahí hay algo. Ahí hicieron algo. Ahí. Yo nada más gané como dos veces creo. Vamos a caer. ¿Tienes que se limpie, baby? Oh, man. Chavales, ya son las 9.40. Déjenme... Veo que está... Excelente. Este, ya son las 9.40 y ya venimos llegando a casa. Y ya es hora de acabar este vlog. Como pudieron ver, estuvimos toda la tarde allá con mi hermana, con mi familia. Estuvimos allá disfrutando, jugando a Perinola, jugando a la lotería. Y nos las pasamos súper bien. Así que ya llegamos a casa y ya es hora de acabar el vlog. Así que bueno, charones. Que pasen buenas noches. Que ahorita me les bendiga. Que sueñen con los angelitos. Y primeramente ya nos vemos mañana. A mi gorrito le dio una alergia. No sé por qué. Y venía con mucho confesón. Ahorita ya tiene sueño. Y hoy se bañó. Así que pues ya. Vamos a descansar. Así que bueno. Hasta mañana. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana. Hasta mañana, mochito. Bye. Ya tienes que ver también, mi gorrita. Hasta mañana, charones. Bye. Hasta mañana, chau. 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 Gracias por ver el video.